Ay, no pedecemos, ya Susano, llego más a donde tengo que ir, a esta ciudad que elegí, la verdad es que está muy lejos y no sé en qué momento voy a llegar para poder visitar aquí a toda mi familia, a mi hermanita, Bingo, o sea, se sabe, mis papás... Ay, no pedece, pero todavía no llegamos al destino. Y eso me está volviendo muy loca, porque necesito llegar, porque nos estoy haciendo de visita en la casa de mis padres, y conductor, por favor, me voy a llamar Yapio, no puede ser que todavía no lleguemos. Bueno, ahora ya soy el conductor, no, no quería ser el conductor, me quiere ir, porque he llegado al fin a la ciudad, a casa de mis padres, y sí, 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 muchas gracias conductor por traerme hasta aquí. Ahora, es momento de subir, claramente Blue, y tienes que subir para el lado donde va, para allá y va. Así que vámonos, vámonos, hemos llegado a la ciudad, son las cinco, cinco de la tarde, sí, 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 miren, ya se está un poquito enocheciendo, porque hemos llegado súper tarde, muchachos, y no sé, tengo que ir a la casa, pero todavía me faltan muchas cosas que hacer, y no sé, así que lo que voy a hacer es ir al mercado a comprar algunas cositas para la familia, algo rico que les guste, no sé, a ver, a ver, uy, roles, empleado de la tienda, ay, pues ahora soy una empleada, pues no quiero ser una empleada. A ver, pues sí, cajera, oh, a ver, sí, tenemos mucha pata aquí, mucha pata, mucha pata, no, es mentira, yo no quiero ser empleada, yo solo quiero llevarle cosas a mi familia, me voy a llevar este refresco, voy a llevarles este chocolate, que tenemos por aquí, frutas. No me gusta ninguna, puedo llevar solamente banana, carne para la cena, y qué más, leche para la tardecita, y más bebidas, perfecto. Eh, las pago, sí, porque soy la única cajera aquí, así que también las pago, y me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, ¿y dónde está, dónde, dónde estaba la casa de mis padres? No lo recuerdo, muchachos. Bueno, honestamente no recuerdo dónde estaba la casa de mis padres, a ver, media 785, pues eso no parece, no se parece a mi papá, así que no creo que sea él. ¡Uy, una plaza! ¡Oh, divertirme aquí, sí! ¡Vámonos! ¡Me tomo una bebida, vámonos! ¡Oh, se me acabó! ¡Pero tengo chocolate! ¡Nam, nam, 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 nam! Se volvió chocolate blanco, ¡niam, niam, 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 vámonos! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mmm, tenemos para jugar a nuestras cosas. A ver, subimos, vamos por aquí, a ver, y salto extremo. Oh, no lo he logrado, muchachos, ¿sabes? Aquí hay una casa. ¿Qué tenemos? Tsukakotomioka Pues eso no se parece a mis padres ¿Dónde está la casa de mis padres? Muchos de ustedes saben Yo solo quería comer un chocotito blanco Pero como... Construir ¿Me tengo que construir una casa? Pero si aquí... ¿Pero si aquí vivo yo? ¿Cómo que me tengo que construir una casa? ¿Cuál casa tengo que construir? ¡Uy! Una casa de anhelaje y de muchachos Esa casa estaría muy buena ¡Uy! Esta casa está inclinada ¡Esta casa es de gatitos! ¿Cómo parece posible? Estas casas están muy buenas ¡Uy! Esta tiene Una masonzota ¡Uy! Ahí hay muchas opciones de casa Esta se parece A la mía Esa me da muchos recuerdos A ver, vamos a hacer... ¡Esa es un auto! ¡Esa es una casa auto! ¡Me quiero hacer esta! ¡Ah! No puedo hacerme cualquier casa ¿Necesito ese mono en específico? A ver, pero... Es que no tengo plata Bueno... Si tengo plata Me pude construir esta casa Esta es mi casa Así que aquí seguro Que va a estar mi familia Miren una película Vamos, les siento ¿No sabes una película? ¡Ay! ¡Qué buena la vida! Cuando uno está en su casita Comiendo aquí chocolate ¡Cay! Comiendo una película Mientras también en la película Están comiendo ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena la vida! Miren cuánta comida Estás comiendo ese muchacho No puede ser Muchos sándwiches Y pide más comida ¿Y ahora? ¿Qué vas a comer? ¿Otro sándwich? Pero no para de comer Bueno, me voy ¿Qué es esto? ¡Muy horrible! ¿Es lo que era tras ganar? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero... No sé No sé ¿Qué es eso? No entiendo nada ¡Ay! Aquí hay un juguito Voy a tomarme un juguito Súper sabroso ¡Oh! ¡Qué rico! Uy, ¿para qué compré Cosas en la tienda Si aquí Hay muchos Miren ¡Ay! ¡Muchos postres! ¡Uy! Quiero este Vamos a cocinar Lo estoy cocinando Muchachos Estoy cocinando Vamos No puede ser Me acabo de cocinar Este postre Y se ve Súper deliciosa ¡Uy! Y aquí hay Panques Que me los voy a comer Seguramente los cocino A mi mamá Pero ¿Dónde está mi mamá? ¿Y dónde están mis papás? Ya ven ¿Qué puedo cocinar aquí? ¡Uy! Hay muchas cosas Para cocinar Y todo se ve delicioso Me voy a hacer un ramen Vamos a cocinar El ramen Porque soy muy buena Cocinando El ramen Lo voy a comer Lo voy a comer ¡Nam, nam, nam! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Y en la heladera ¿Qué hay? En la heladera ¡Sí! Aquí puedo guardar Miren las cosas Que compré Pero me acabo Lo voy a guardar aquí Lo guardo aquí Bueno Lo voy a guardar Me lo acabo de comer Entonces me voy a llevar Una gaseosa Perfecto La gaseosa Que la perdí Ahora ¡Uy! La recuperé Porque la tengo En la heladera Tengo muchas Que sabe que mi mamá Compró Porque sabe que me gustan mucho A ver ¿Qué es aquí? Este es el baño Lavarte las manos ¿Ok? Me lavo las manos ¿Por qué no? Mamá siempre dice Que siempre hay que lavarnos las manos A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Esta es la ropa sucia Y una perece Voy a ponerla aquí A lavar Ahí está Perfecto Que se lave ahí la ropa Ahí está Ponemos la ropa Ahora sellamos Y Lavamos ¿Ok? Se lavó la ropa ¿Ok? ¡Ya se lavó! ¡Ya la ropa limpia! ¡Uuuh! Hicimos un buen trabajo Vamos a guardarla Aquí adentro A ver Ahí está Perfecto Y aquí hay más ropa sucia Que todavía se puede lavar Cerramos Lavamos Y perfecto Esto está muy increíble Ahora es momento de Bañarse Porque estamos muy cocinados Por Por todo el viajecito Larguito Que tuvimos Y después de eso Es Momento de irse A dormir A ver No puedo dejar de bañarme Ayuda No Está dando una ducha infinita Muchachos Ahora Solo que Dejar esta ropa limpia También aquí Perfecto La dejamos de aquí A ver Que no se suelta ¿La suya? ¿No la suelto? Ahí está La dejamos ahí No pasa nada Después mamá Lo va a acomodar A ver ¿Qué más tenemos? ¿Me puedo cepillar los dientes? Cepillamos los dientes Muy bien Porque comemos Muchas, muchas, muchas cosas A ver Muy bien Lo dejamos ahí Bueno, no puedo Y nos vamos A ver Uy, miren Una aspiradora Para poder lavar ¿Y dónde está mi habitación? ¿Esta es mi habitación? Esta se ve como Habitación de los padres Esta es mi habitación Este es el garaje No puede ser Seguramente Mi habitación está arriba Y no lo recuerdo Muchos Me voy a llevar A mi socoyadito A ver Hola Esta es mi habitación Esta es mi habitación Sí, miren Tengo mi propio baño Y bueno Muchos Son las Once De la noche Esto es Muy tarde Y yo creo que es momento De irnos a dormir Así que Muy buenas noches Les voy a dejar este video Preparado para ustedes Miren Ahí estoy Lo estoy editando Y Muy bien Momento De dormir A dormir Muchos Vaya que le guste mucho este video Y nos vemos En el próximo Adiós